Aries, semana del 8 de julio al 14 de julio, ¿cómo te va a ir? Bueno, esta semana vamos a ser un poquito cuidadosos con el dinero. Ya habíamos hablado de este tema, a pesar de que va a ser una buena semana, no va a estar de más que te administres, porque si no lo haces, entonces la mala administración te va a cobrar factura. Pero si cuidas un poquito, créeme que vas a salir esta semana sin ningún problema. Los problemas económicos van a seguir ahí, podrás resolver algunos, pero no esperes resolverlos todos. Caramba, Aries, dije que iba a ser una semana, no que ibas a convertirte en un mago. Esta va a ser una muy buena semana para Aries. Aunque los problemas económicos por ahí te estén haciendo un poquito de presión, trata de mantenerte tranquilo. Simplemente lo que tienes que hacer es disminuir lo que gastas. La regla es muy sencilla, Aries. Si tus ingresos disminuyen, no puedes gastar lo mismo de siempre. Si ganas lo mismo de siempre, no debes salirte de tu presupuesto. Así que si querías salir por ahí, o querías hacer un regalo, o querías, no sé, prestarle dinero a un amigo tuyo, se van a tener que esperar. Y tú también, para que no te aumentes los problemas sin ninguna necesidad, gasta únicamente lo que puedas gastar esta semana. Pero de ninguna manera trates de gastar lo que quieres, porque ¿qué crees? Únicamente podemos gastar lo que tenemos. Así que mucho cuidado con tu cartera y con ese impulso de gastar. No me vayas a pedir prestado esta semana, porque te me vas a meter en problemas, y la semana se te está presentando muy bien. En casa, con tu familia, pues las relaciones van a estar bastante agradables. Incluso podrías llegar a aceptar que no tienes la verdad absoluta, Aries. Y mira que esas ya son palabras mayores contigo. Porque generalmente, cuando Aries se pone a estar discutiendo las cosas, y que quiere que todo sea como él dice, realmente, mis hermosos carneros se vuelven odiosos. Pero esta semana, los carneros van a estar muy, pero muy agradables. Vas a estar dejando hablar a la gente, dejando los que te expliquen las cosas, el porqué de algunas cosas, el porqué piensan de una forma, el porqué hacen las cosas de la forma en la que la hacen. Y créeme que Aries va a estar muy dispuesto, no solamente a escuchar, también a entender lo que le están diciendo. Esta semana, Aries va a estar muy consciente que no todo puede ser a su manera, ni tampoco bajo sus condiciones. Y de paso, va a ser un gran descubrimiento. Se va a dar cuenta que tanto en casa, como con la pareja, si es que la tiene, puede sugerir, pero no ordenar. Y puede dar sus puntos de vista, pero no imponerlos. Así que esperemos que eso le guste a los arianos, y la próxima semana siga tan de buen humor, cediendo y queriendo escuchar qué es lo que opinan los demás. Aries va a tener una semana muy tranquila, va a estar muy dispuesto a cooperar con su pareja, si la tiene o con su familia. Ah, pero los solteros, cuidadito, mis angelitos, que ya les decía que por ahí andaba Venus, muy, muy travieso. Así es de que hay que tener mucho cuidado, porque se me pueden apasionar y confundir la pasión con el amor. Y créanme que no es lo mismo. Esos amores generalmente son de trampa, porque para cuando reaccionan y ya se les pasó el enamoramiento o la pasión, pues resulta que ya están casados mis ángeles y con muchas responsabilidades. Y si tomamos en cuenta que a Aries le cuesta mucho trabajo enamorarse, hay que tener mucho cuidado con no confundir pasión con amor. Y ya de paso, mis angelitos, no es por preocuparlos. Pero esta semana mucho cuidado con traer bebés al mundo si no están preparados. Así que mejor se me cuidan. Esta semana en el trabajo van a estar muy concentrados y muy dedicados, porque como necesitan dinero, pues van a querer conseguirlo a como dé lugar. Y cuando un carnero necesita dinero, cuidado porque están de lo más concentrados y dedicados a su trabajo. Pero aquí, mis angelitos, hay que tener cuidado con sus estados de ánimo, porque cuando ustedes están trabajando, están trabajando. Así que si alguien los molesta o los quiere distraerse, me ponen muy agresivos. Digamos, mis angelitos, que esta semana van a estar muy pocos dispuestos a escuchar tonterías de sus compañeros de trabajo. Es decir, mis angelitos, el horno no va a estar para bollos. Pero yo aquí lo que les recomiendo es que piensen muy bien lo que dicen, pero sobre todo cómo lo dicen. Porque esos compañeritos, acuérdense que los ven diario, los ven más que ni a su familia. Entonces, no creo que sea nada de buena idea que salga el mal con ninguno. Les recuerdo que a la gente de Ariel es muy difícil ocultar su mal humor o ocultar cuando a alguien no les agrada. Así que, ¿para qué hacen incómodo su ambiente de trabajo? Hay que respirar, mis angelitos, hay que contar hasta 10 y hay que evitar enojarse esta semana. Tranquilos, si algo no les parece, media vuelta, sonrisita, tan tan. Créanme que sus compañeritos que los conocen de tiempo sabrán inmediatamente que algo no les pareció. Así que ya lo saben, nada de pelearse. Me evitan enojarse y a contar hasta 10. En cuanto a su salud, mis angelitos, hay que cuidar lo que se comen, pero sobre todo hay que evitar los excesos esta semana. Ya creo que por ahí les había comentado en los trimestrales que van a tener que estar muy al pendiente de sus migrañas. Si detectan un dolor de cabeza que no pasa con una pastillita, hay que ir al médico. Fíjense que a los carneros, aquí en México ahorita tenemos la temporada de calor y está haciendo mucho calor. A los carneros el calor me les afecta muchísimo. No solamente me los pone de mal humor, sino que me los debilita. Así que esta semana hay que tratar de andar muy hidratados, mis ángeles. Hay que evitar comer en cualquier lugar para que se eviten problemas en esas pancitas. Hay que tratar de descansar lo suficiente. Y por favor, esos desórdenes de sueño que no logramos arreglar, es tiempo de hacer algo, Aries. El otro día a mí, Aries consentido de este canal, eran las tres y media de la mañana y el jovencito despierto. Claro que él tiene disculpas porque él por ahí tiene problemas de salud, pero el resto lo que tienen son computadoras, gamer y cosas por el estilo. Pero ustedes, jovencitos, los que no están enfermos de nada, más vale que me guarden esos teléfonos celulares en la noche, sus tablets y demás, descansen. O su buena semana se les va a poner de cuento de terror. Les recuerdo que a ustedes el no dormirme los pone muy irritables. Así que descansar esta semana. En casa, como ya te dije, vas a estar de muy buen humor. Sin embargo, hay que tener paciencia con algunos familiares tuyos que parece ser que les divierte decirte cosas que te molesten. Hay que pensar antes de hablar, en lugar de aventar nada más las palabras como si fueran una pelota en un campo de fútbol, porque fíjese que después no va a poder ir por la pelota. Entonces, sobre todo, cuando se dirija a papá o a mamá, hay que cuidar lo que dice, cómo lo dice y las consecuencias que puede tener. Las mamás, les quiero recordar que somos muy sentidas. De todo lloramos. Y luego no se nos olvida. Y recuerda también que las mamás somos las que damos de cenar, las que damos de comer. Y después te vas a poner muy triste si eres grosero. Así que hay que cuidar esa boquita. Ahora, para los casados, si se me ponen groseros, pues aquí sí, mis angelitos, mi más sentido pésame, porque las muchachas de este tiempo ya no los aguantan. Ahora les dan un sartenazo o peor tantito, se dan la media vuelta y cena solo. Y a ustedes no les gusta cenar solos, así que hablando de salud, por salud aportarse bien, para que cierren su semana maravillosamente. Pues hasta aquí con tu semana, mi querido Aries. No es mucho lo que tienes que cuidar esta semana. No me gastes mucho. Vas a andar de muy buen humor y todo va a ir muy bien. Simplemente duerme tus horas completas para que no vayas a andar irritable y no te vas a arrepentir. Pues hasta aquí con Aries. Nos vemos en el próximo video con Tauro. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Que tengas una semana llena de éxitos.